¡Suscríbete al canal! Y es que el puro nombre define al género que ha sido popularizado gracias a este concepto, siendo un juego universalmente conocido y poniéndolo a la altura de los grandes, con presencia en prácticamente todos los sistemas y consolas de videojuegos y el medio en general. Hablar de la versión de NES sería sólo contar una de las tantas versiones sabidas y por haber de este título, incluso referirse a cierto asunto legal que ocurrió con otra empresa que desarrolló por mucho una mejor versión del juego. Pero sin más, vale la pena echarle un ojo a esta presentación. Tetris es un juego de rompecabezas donde el uso de la destreza, la mente y la agilidad son los elementos que le dan el factor diversión, donde deberemos de acomodar las piezas que vayan cayendo, a fin de hacer líneas que irán limpiando el espacio en la parte inferior, a fin de poder seguir acomodando más piezas, mismas que al cabo de un tiempo incrementarán su velocidad y cuya forma puede obstruir nuestra estrategia de acomodo. Las distintas piezas pueden girarse para tomar diferentes formas a fin de que las podamos colocar de la mejor manera según lo consideremos, y con las que podremos desaparecer líneas de manera doble, triple o cuádruple, conocida como Tetris, las cuales además de brindarnos puntos, nos ayudarán de manera considerable a reducir las líneas faltosas en cada nivel. Perderemos una vez que las figuras lleguen a cubrir la parte superior del espacio y ya no podamos seguir acomodando piezas, teniendo que volver a comenzar la partida siempre que así se decida. Esta versión de Tetris, desarrollada por la propia Nintendo, cuenta con dos modos de juego, el modo A, que es comenzar con el espacio completamente en limpio, o el modo B, que inicia con parte del espacio cubierto de piezas, las cuales desde un inicio dificultarán la manera en que podremos hacer las líneas, sintiéndose más, como un modo de dificultad más aumentado, además de que en ambos modos podremos seleccionar la velocidad con la que queramos jugar. Al ser el modo B más complicado, hay una pequeña recompensa al limpiar todas las líneas marcadas, y que dependiendo del nivel de piezas y de la velocidad, imágenes de felicitación aparecerán al completar las cifras señaladas. Incluso algún personaje de otros juegos de Nintendo puede que aparezca de manera especial. Las opciones en cuanto a la música se resumen a piezas instrumentales con toques soviéticos, o simplemente permanecer en silencio si es que buscamos una mejor concentración, ya que esto afectará a manera de presión nuestro desempeño. Como se ha mencionado antes, el contenido de esta versión de Tetris queda bastante opacada ante la versión de Tengen, que presentaba unos gráficos más elaborados, una selección más amplia de música, y lo mejor, un modo de dos jugadores que hace mucho más divertida la experiencia. Pero dado el asunto legal de que se comentó en un principio, conseguir esta versión es algo difícil y un tanto caro, pero que bien vale la pena al ser considerado un título con un cierto nivel de revesa y coleccionismo. Ya para concluir, se puede decir que Tetris es el juego de rompecabezas por excelencia, y aunque esta versión tiene un contenido un tanto limitado, cumple bastante bien su objetivo de entretención, mismo que a lo largo de mucho tiempo y en muchos otros sistemas, ha ido mejorando, y ha demostrado ser un gran juego con un factor muy adictivo de diversión. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente GameX. ¡Suscríbete al canal!